Seguimos todos de esta manera al estilo de Arly y en el jueves Seguí recordando en casa, suscríbete No he visto jugar, con mi toco corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar Yo estoy triste, con mi tanto Ese humo de cigarrillo que me hace llorar, llorar, llorar ¿Quién te crees? Una diosa, con hermosa que algún día se marcitará No estoy triste, con mi tanto Ese humo de cigarrillo que me hace llorar, llorar, llorar ¿Quién te crees? Una diosa, con hermosa que algún día se marcitará Departes y dale a un beso grande para el nulo Para Karina, digamos Así, así, así Seguí recordando en casa Para Julio y Cristina, digamos No, 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 no Para Julio y Cristina, digamos Para Julio y Cristina, digamos Para Julio y Cristina, digamos Sí, sí, sí ¡Vamos! Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar A la mujer que me hace llorar, 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 llorar A la mujer que mató, mi sentimiento irá a buscar Flor hermosa que algún día se marcitará Seguí recordando en casa Porque tanto tiempo estuve sintiéndome ilusionado Diciendo que tú me amabas, que estaba tonto y enamorado Aprovechaste mi ausencia para acercar a tu lado Al hombre que tú reemplazaste por mí yo lo descubrí en tu diario Al hombre que tú reemplazaste por mí yo lo descubrí en tu diario El diario de tus secretos lo encontré allí guardado Sé que no debí leerlo pero al fin yo me he enterado Y todo lo que yo pretendía saber hoy no descubrí en tu diario Y todo lo que yo pretendía saber hoy no descubrí en tu diario ¡Vamos! 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 Y va a querer Que cama para Estela Y la chica de las violetas Para Estela La chica de las violetas Para Estela Seguí recordando en casa ¡Eso! ¡Arriba tu escucha! ¡Ey! ¡Gol! ¡Ahora soy lo mejor de acá! ¡Vamos, soy lo! ¡Y bueno! ¡Ahora toda la barra de trula! ¡Gol! 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 Para Maris Para ella Para Cristina ¡Vamos Luisito! Para Silvia Para Cristina ¡Gol! Ahí estamos Para María Inés Y la chica para Andrea Para Gisela ¡Ajá! ¡Gol! ¡Gol! Ahí va ¡Uno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque tanto tiempo estuve, sintiéndome ilusionado Diciendo que tú me amabas, estaba tonto y enamorado Aprovechaste mi ausencia, para acercar a tu lado Al hombre que tú reemplazaste por mí, yo lo descubrí en tu diario Al hombre que tú reemplazaste por mí, yo lo descubrí en tu diario Para Marcela y Camacho El diario de tus secretos, lo encontré allí guardado Sé que no debí leerlo, pero al fin ya me he enterado Y todo lo que yo pretendía saber, hoy lo descubrí en tu diario Y todo lo que yo pretendía saber, hoy lo descubrí en tu diario Continuamos chicos, ahí está, vamos, seguimos todos Yo lloré por ti, a pesar de que Te juré que nunca te sonarían Pero me vi con él, y no pude más Mi corazón ya lo mataste, su alegría Yo te quiero aún, no lo negaré A pesar que tú acabaste con mi vida Pero sé muy bien, que a tu lado yo Aunque quisiera nunca más, ya volvería Pero a tu lado nunca más No, 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 no Ya no me vuelvo a equivocar No, 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 no Mi corazón se endureció porque lo hiciste Voy a cambiar de parecer Sí, 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 sí Porque ya tengo a qué querer Sí, 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 sí Ya no me vuelvo a equivocar Nunca más, nunca más Pero a tu lado nunca más No, no, no Ya no me vuelvo a equivocar No, no, no Mi corazón se endureció porque lo hiciste Yo voy a cambiar de parecer Sí, 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 sí Porque ya tengo a qué querer Sí, 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 sí Ya no me vuelvo a equivocar Nunca más, nunca más ¡Ay! Nunca digas Tincar ¡Ay! 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 Yo seré por ti A pesar de que No, no, no Mi corazón se endureció porque lo hiciste Así que voy a cambiar de parecer Sí, 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 sí Porque ya tengo a qué querer Sí, 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 sí Ya no me vuelvo a equivocar Nunca más ¡A la Jolly! ¡A los chicos del centro! ¡A los chicos del centro! ¡A los chicos del centro! No, 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 no No, no, no No, no, no Ya no me vuelvo a equivocar No, 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 no No, no, no Mi corazón se endureció porque lo hiciste Así que voy a cambiar de parecer Sí, 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 sí Porque ya tengo a qué querer Sí, 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 sí Ya no me vuelvo a equivocar Nunca más Nunca más ¡Vamos, José! Yo lloré por ti, a pesar de que Te juré que nunca te lloraría Pero te vi con él y no pude más Mi corazón yo lo mataste, su alegría Yo te quiero aún, no lo negaré A pesar que tú acabaste con mi vida Pero sé muy bien que a tu lado yo Aunque quisiera nunca más, ya volvería Pero a tu lado nunca más No, 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 ya no me vuelvo a equivocar No, 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 mi corazón se endureció Porque lo hiciste así Voy a cambiar de parecer Sí, 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 sí Porque ya tengo aquí querer Sí, 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 sí Ya no me vuelvo a equivocar nunca más Pero a tu lado nunca más Solo me vuelvo a equivocar Yo lloré por ti, a pesar de que Te juré que nunca te suena heriría Pero te vi con él y no pude más Mi corazón ya lo mataste, esa alegría Yo te quiero aún, no lo negaré A pesar que tú acabaste con mi vida Pero sé muy bien que a tu lado yo Aunque quisiera nunca más, ya volvería Pero a tu lado nunca más No, 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 ya no me vuelvo a equivocar No, 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 mi corazón se endureció Porque le hiciste eso, voy a cambiar de parecer Sí, 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 porque ya tengo a qué querer Sí, 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 ya no me vuelvo a equivocar Nunca más, nunca más Pero a tu lado nunca más No, 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 ya no me vuelvo a equivocar No, 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 mi corazón se endureció Porque le hiciste eso, voy a cambiar de parecer Sí, 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 porque ya tengo a qué querer Sí, 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 ya no me vuelvo a equivocar Nunca más, nunca más Yo lloré por ti, a pesar de que Te juré que nunca te lloraría Pero te vi con él y no pude más Mi corazón solo mataste esa alegría Yo te quiero aún, no lo negaré A pesar que tú acabaste con mi vida Pero sé muy bien que a tu lado yo Aunque quisiera nunca más ya volvería Pero a tu lado nunca más Ya no me vuelvo a equivocar No, 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 no Mi corazón se endureció porque lo hiciste Voy a cambiar de parecer Sí, 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 sí Porque ya tengo a qué querer Sí, 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 sí Ya no me vuelvo a equivocar nunca más A la Jolie A los chicos del centro A los chicos del centro Pero a tu lado nunca más No, 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 no Ya no me vuelvo a equivocar No, 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 no Mi corazón se endureció porque lo hiciste Voy a cambiar de parecer Sí, 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 sí Porque ya tengo a qué querer Sí, 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 sí Ya no me vuelvo a equivocar nunca más Nunca más Yo lloré por ti A pesar de que te juré que nunca te lloraría Pero te vi con él Y no pude más Mi corazón ya lo mataste Su alegría Yo te quiero aún No lo negaré A pesar que tú acabaste con mi vida Pero sé muy bien Que a tu lado yo Aunque quisiera nunca más Ya volvería Pero a tu lado nunca más No, 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 no Ya no me vuelvo a equivocar No, 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 no Mi corazón se endureció porque lo hiciste Voy a cambiar de parecer Sí, 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 sí Porque ya tengo a qué querer Sí, 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 sí Ya no me vuelvo a equivocar nunca más Nunca más Pero a tu lado nunca más No, 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 no Ya no me vuelvo a equivocar No, 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 no Y continuamos, chicos ¡Joramante! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Vámonos! Es eso ¡Ey! ¡Ey! Tú fuiste mi mejor amante No hay otra como tú, mi amante Sufrimos a los dos bastante Y vamos de para adelante Hoy dices que sí Mañana quiero Me llena de desilusión Hoy dices que sí Hoy dices que sí Mañana que no Me llena de desilusión A tu amiga Pregunté Si tú me amabas Si tú me amabas Como ayer Y me dijo Y me dijo Me contó Que era yo El que dudaba De tu amor Eres mi mejor amante Buena, buena, buena Siempre conmigo Eres el mejor amante Buena, buena, buena Siempre conmigo Hoy dices que sí Mañana que no Me llena de desilusión Hoy dices que sí Mañana que no Me llena de desilusión ¡Ey! ¡Nada! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Julio! ¡A los chicos del Cuartito Leo! ¡Yo renacer, la chica de Tucumán! ¡Fotógrafo, fotógrafo! ¡Cilia! ¡Vámonos, chicos! ¡Cristina y César! ¡Vámonos, chicos! ¡A los chicos! ¡A las chicas de las fábricas del Hado! Seguí reportando en casa Tu fuiste mi mejor amante No hay otra como tú, mi amante Sufrimos a los dos bastante Y vamos a ser para adelante Hoy dices que sí, mañana que no Me llena de desilusión Hoy dices que sí, mañana que no Me llena de desilusión A tu amiga pregunté Si tú me amabas, si tú me amabas Como ayer Y me dijo, me contó Que era yo el que dudaba de tu amor Eres mi mejor amante Buena, 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 siempre conmigo Eres mi mejor amante Hoy dices que sí, mañana que no Me llena de desilusión Hoy dices que sí, mañana que no Me llena de desilusión Para Estela y Cabos de las Violetas Para Edith ¡A la chica de Bellavista! 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 Eres mi mejor amante Baila, 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 siempre conmigo Eres mi mejor amante Baila, 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 siempre conmigo Hoy dices que sí, mañana quedó Me llenas de desilusión Hoy dices que sí, mañana quedó Me llenas de desilusión Vamos, continuamos chicos Seguimos adelantando el jueves Seguí recordando en casa ¡A la empresa! ¡A la empresa! ¡A la empresa! A veces niña la vida es amarga Conviertele entonces con tu viernes amor Upa mami, está mirando tan chiquitita Tu boca bonita, que la quiero besar Tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu vida ¿Para qué la quieres si no le enseñas a besar? Tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu vida ¿Para qué la quieres si no le enseñas a besar? ¡A la empresa! ¡A la empresa! ¡Amélico! Y para esa boquita tanto que espero que tan solo yo deseo, deseo besar Tu boca me toca, tu boca, tu caridad, para que la quede si no le enseñas a besar Tu boca me toca, tu boca, tu caridad, para que la quede si no le enseñas a besar Vamos Carlitos, a Carlitos para mi amigo Carlos Que bueno, que bueno, vamos Carlitos Para Carlitos, Córdoba y los chicos de Club Alar Que bueno, vamos Carlitos Vamos, vamos, eso Abraza el amor Lo besa A los chicos del cuarteto Leo y los chicos de Pirucho Yoppa Yoppa Toda mi boca regalo a tu boca y la vez quieren tu boca besar Y para esa boquita tanto que espero que tan solo yo deseo, deseo besar Tu boca me toca, tu boca, tu boca, tu boca le va, para que la quieres si no le enseñas a besar Tu boca, tu boca, tu caridad, para que la quieres si no le enseñas a besar Hola, no seas mala, muchacha mala, apártate de mi Hola, no seas mala, muchacha mala, apártate de mi Hola, no seas mala, muchacha燈, muchacha mala, muchacha Breathe Ay, no quiero ser señorito amor, que te para siempre quien no te pasa Tu plaza de grito y tu gran dolor, que me tiene herido y nunca se crece Pargo por esto, pargo amor, que siente mi tormento Contigo solo pensar, solo pensar, por ti ya lo siento Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Me hace daño, tú te salvó, tú estás en lo lejos, quizás tenga paz Mara, no seas mala, muchacha mala, apártate de mí Mara, no seas mala, muchacha mala, apártate de mí Ya no quiero ser, yo de tu amor, vete para siempre y no vuelvas a Y no sé qué hacer, pargo por esto, pargo amor, que siente mi tormento Contigo solo pensar, solo pensar, por ti ya lo siento Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Me hace daño, tú te salvó, tú estás en lo lejos, quizás tenga paz Mara, no seas mala, muchacha mala, apártate de mí Mara, no seas mala, muchacha mala, apártate de mí Mara, no seas mala, muchacha mala, fiesta de mí Nargú, por este amargo amor, que siente mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar, por ti ya lo siento Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Que ese daño a tu desamor, de estar más lejos quizás tenga paz Mala, no sigas mala, muchacha mala, apártate de mí Mala, no sigas mala, muchacha mala, apártate de mí Mala, no sigas mala, muchacha mala, apártate de mí Mala, no sigas mala, muchacha mala, apártate de mí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, al recibo A los amigos de siempre, de toda la vida les salvamos A los chicos de Barrio Patricios, de Barrio Sofren, Barrio Yapezú Y los chicos de Barrio Sofren Seguí recordando la casa ¡Eso, yo! ¡Algerno! ¡Eso! ¡Ay, ando! ¡Qué rico que es! ¡Ando! ¡Qué rico que es! ¡Ando! ¡Qué rico que es! ¡Eh! ¡Ando! ¡Eso! ¡Ay, mambo! ¡Qué rico el mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico que es! ¡Ando! ¡Qué rico el mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico que es! El próximo domingo estamos aquí El lunes estamos en Guiñazú El lunes ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Vamos! El próximo domingo volvemos aquí Al Maicú el domingo ¡Esclusivo! ¡Qué rico el bando! ¡Sí, señor! ¡Ay, no! ¡Esclusivo! 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 ¡Pambo! ¡Qué rico el pampo! ¡Pambo! ¡Qué rico que es! ¡Pambo! ¡Vamos, Julio! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Pambo! ¡Pambo! ¡Qué rico el pampo! ¡Pambo! ¡Qué rico que es! ¡Pambo! ¡Qué rico el pampo! ¡Qué rico que es! Y así pasó Orly Gracias, gracias a todos A todos los amigos Hasta el próximo domingo Aquí en el Maripullo Con Orly Cortés Esa flor que está naciendo Es el sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Esos pájaros que cantan Esa flor al despertar Todo eso se parece A la sonrisa de mamá Gracias a todos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se parece a mi mamá Gracias Un saludo para todos Y esto que estuvo aquí Fue para ustedes Por siempre Orly Gracias Gracias Gracias